¿Qué vas? ¿Qué cuenta? ¿Y Rocío qué? Ya, pues ya venía. ¿Cómo? Pero si gana aquí, ¿no? ¿No? A la pisa de mi mamá. Me imagino que ya está en el saludo. Ya no ha hecho nada. Ay, Virgen Saltitima. Ay, a mí ya me echaron. Jenny. Hola. Hola, la señora Mary en la cocina. ¿Qué más? Vienen aquí pensamos. Ay. ¿Mande? ¿Y el de Luis? Es que el escojo... Ellos son poco... Esos son poco emotivos, poco, sí. Cuando... Cuando se les echaba. Ah, sí. La gasolina. Felipe, dele otro pico al tío. A ver, venga. Sí, Felipe, el tío. ¿Qué le da? Ven, ven, ven. Le da pena con el tío. Pero eso estaba que lo esperaba, ¿no? Sí. Ya, Diego. No, Dios. Pues si el tío hueso va de cumpleaños. Ah. ¿Quién? Hola. ¿Ya colgó? ¿Quién? Daniela. ¿Quién era? Ah, era Jenny. ¿Ya venía también? Sí. ¿Qué es que Nicole? No, madre, pero sí soy doble turno, ¿sí? ¿Le toca? ¿De noche y tal? ¿De qué? Turno en las arepas y turno en el platero, papito. Es que ese es el trabajo, no me falta. ¿Ah, le toca a trabajar hoy? ¿No es que Rosa se fue a viajar hoy? Ah. ¿Comenzó año? ¿Los a tu cuñera? Sí, señora. ¿Y le toca a la lima para la noche? ¿Ah, le toca a las dos? Sí, le toca a los dos turnos. ¿Qué pasa a la comida de cocodrugía? Por lo menos hoy pueden. ¿Y qué, mamá? Sí, es la mamá. Es un milagro de verla a los años. ¿Cuánto tiempo ya? Ah. Pero sí ve que las sorpresas son así. ¿Y la hay un rato? Estela lo vino porque tenía que hacer unas cosas ahí. Porque se quedó trabajando. ¿Está trabajando esto, no? Ah. Ay, ay, Virgen Santísima, esta grabadora no sirve. ¿Qué, las fotos? Yo. Yo dije, mamá, ya me tienes papas, ¿no? No, yo voy a hacer... No, no. Ya le voy a hacer... Ya le hagas. Ah, yo le he. 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 ¿Quieren un pan? A suerte les compré un pan mientras tanto. No, no. No, no. No, esperemos. Las, venga. Porque es lo, lo, lo va a ver que como mucho. Por eso. Por eso. Mamá, ¿sabes bien? ¿Ahí está bien? Sí. ¿Qué es la iglesia? Mmm. Ahora la iglesia es la que hará vuelta. Es que nosotros vimos acá hace como 15 días, ¿sabes? Menos. No. Ah. ¿Ya 15 días? Mmm. No. No, espere que yo les doy. A ellos no quieren. ¿No les gusta? ¿No les gusta la agua panela? Sí. No, allá no toman la panela. ¿Sí? Toma la agua. Agua panela no. No. ¿No? Hace tiempo es que no tomábamos. ¿No? No. ¿Para qué agua con limón? Eso casi no se pierde la tradición. ¿Qué? Del agua de panela. Y que hay un bien, un abrazo. Sonríe aunque no tenga dientes. No, yo sí tengo también. Bien, todo. Sonríe aunque no me hayas visto, Adela. Yo bien, todo lo mismo. Nada ha cambiado. Ah, sí cambió que tengo otro bebé. El Juan no, no ha cambiado nada. ¿Uno? ¿Quién no es bebé? No. ¿No? Sigue así Juanito como lo vio la última vez. ¿Cuándo fue? Alto, el, esbelto, esbelto, acuerpado, ofisarco. Como dice Berucho, alto, yo esbelto. Daniela se ha cambiado bastante bien. Sí. Está igual a los siete. ¿Sí? ¿De alta? De cara. ¿Sí? Sí, se parecía hasta Daniela. Sí, se parecía hasta Daniela. ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿El Juan está ahí? El Juan se parecía a Juan Oliver cuando era pequeño. ¿Crespo? Porque yo, no, de acuerdo, era pequeñito, ya está. ¿Cuándo se fueron, era tan crespo? ¿Cuándo hace seis años? Claro, en agosto cumplió seis. ¿Cuánto? ¿En este agosto cumplió cuatro? En este seis, ya en este otro espacio. ¿Sí? ¿Y estábamos en dónde, mamá? ¿Cuándo? ¿En la Casa Verde de Brasilia? En la Casa Verde, sí. Ah. Ah, no sé. ¿Estás haciendo una entrevista? ¿Cuatro? Sí, estoy... Claro, a ver, entrevista aquí a una... A ver, Mildred, ¿qué se siente ser ecuatoriana? ¿Qué se siente estar en Colombia nueva? En el país, a tu país natal. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué tal es Ecuador? ¿Qué tal es Ecuador, Chedren? Más o menos. ¿Y al Juan no habla nada? ¿Qué curso vas? Entrevista. ¿Novena? Eh, háblame... Las cámaras, la... ¿En dónde vivías? ¿En... ¿Quito? 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 Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Frío o calor? Santo Domingo. O sea, que se les va a hacer acá, que está haciendo frío acá, porque como acá sí. Bueno, ha sido un placer haberlos visto. ¿Cómo así que los cinco para vosotros? Pues haberlos visto llegar. ¿Qué pasa? Sí, no, sé para que él comprometió unos dos turnos, nena. Juan no me avisó, Juan, hace ocho días. No, ya hace ocho días. No, señor, usted me dijo ya no... Sí, ya no viene. Sí, entonces... ¡No me están grabando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahorita yo les voy a venir! Sí. ¿Y qué pasó? ¿No hay mucho tráfico? ¿Mucho transporte, digo? Sí, entonces así no nos venimos ya. ¿No? Es que todavía hay mucha gente viajando. Ahorita solo viaja. ¿Hagamos el doble en todos los pasajes? ¡Sí! ¿Por? ¿En este? Es que ya que nos vinimos, ¿ustedes saben? Salto. Claro, porque no es sucede, ¿sabes? ¿Está la paga con el de la gente? Sí, me di cuenta. Toma. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!